Hola amigas de los internetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Bel para quien no me conozca y por fin vuelvo, estabais deseándolo, lo sé tanto como yo, con la segunda entrega de Gualapú, las buenas mierdacas de Gualapú. He hecho una búsqueda exhaustiva de nuevo para encontrar las buenas mierdas que se venden por los internetes y os las voy a enseñar para pasar un ratito agradable, para reírnos un ratito y nada. Si no queréis perderos este vídeo simpático a la par que absurdo, quedaros que empezamos. Ya. Si es la primera vez que me ves y no has visto la primera entrega de esta saga, te la voy a dejar por aquí arribita y también en la cajita de info para que le eches un vistazo, ya que también enseño unas buenas perlitas y poco más. Si no sabes de qué va esto, pues lo dicho yo, hago una búsqueda por Gualapú de las cosas más mierdacas y subrealistas que encuentro y os las enseño. ¿Qué finalidad o aprendizaje tiene este vídeo? Ninguna. Pero pues nos pasamos aquí eso, un ratito de risas para desconectar del mundo real. Así que sin más dilación voy a empezar. Como siempre en estos vídeos me quedo aquí a un ladito y dejo esta parte para enseñaros la foto del producto. También tengo aquí como siempre el iPad para ir mirando las fotos a la par que hoy comento. Vale. Y nada, comienzo ya con la primera perla que no es otra que muñequito renacido duende. Punto número uno. Renacido, quizás querrías decir recién nacido, porque eso de renacido es que ha vuelto a nacer, se ha reencarnado. No lo sé. ¿Qué significa eso de renacido? Renacido es una peli que yo sepa. Bueno, la cuestión. Después, pintado a mano. Yo creo que hubiera valido más, no sé, desechar esa mano o no utilizarla para pintar, porque de verdad es como un híbrido entre Carmen de Mairena y un alien. O sea, tiene de duende lo que yo de, no sé, de rubia ahora mismo. Luego tiene las manitas así, que parece el pobre muñeco, que es como... no lo sé. Es horroroso, de verdad. ¿Quién quiere pagar 11 euros por él? Pues no lo sé. Yo, no. Televisión Philips. Atentos a la descripción. Televisión Philips antigua. Sí, muy nueva no es, ¿eh? Funciona perfectamente, más la mesa en la que está, ojo, de regalo, la mesa. Te la llevas, un 2x1. ¿Qué decir? Yo creo que te querías deshacer de las dos cosas y no sabías cómo y dijiste, voy a ponerlo ya en un pack 2x1 para que se lo lleven toda la mierda junta. ¿Quién va a pagar 60 pavos por esa televisión? Tampoco lo sé. Quiero decir, solo falta poner que viene con teletexto incluido y también con, no sé, con el nodo y los canales 1 y el UHF, porque esto es del año que el rey rabió. O sea, no lo sé. ¿60 pavos? Quiero decir, no sé, pues la mesa aún, que tampoco, pero bueno, es una mesa así pintas, de cristal, vale. Hay gente que le gusta, incluso se puede restaurar un poquito, tampoco es una mesa que digas, oh Dios mío, pero lo de la tele ya me ha matado. Ojo, cascos nuevos. ¿Cascos nuevos? ¿Cascos nuevos marca Alsa? Sin estrenar, pedazo marca Alsa, ¿eh? Yo no sé, o sea, son los auriculares que dan de regalo cuando vas de viaje en el Alsa. Que yo tenía por casa 840 bolsitas con estos auriculares, porque cuando, o sea, o te los regalaban directamente y daban uno a cada persona que estaba sentada o había un cesto hiper mega grande en el autobús y cogías y no sé por qué motivo, cuando algo es gratis, nos volvemos un puto loco si cogemos sin sentido y yo acumulaba auriculares de estos panás, porque luego nunca los usaba. Quiero decir, ¿en qué momento pones a la venta esto y encima por 5 pavos, señor mío, que es algo que regalan? No lo sé, o sea, por 5 pavos ahora mismo en Aliexpress te pillas unos auriculares inalámbricos, la copia de los airpods, explícame, o sea, 5 pavos. No sé, a mí me daría vergüenza vender esto, pero nada, oye, si los consigues vender, ole tú, me declaro fan absoluta. Y siguiendo con Alsa, CD, un euro. Pero lo mejor es, no sé si se apreciará arriba en el CD, en la parte, lo dicho de arriba, que pone Villancicos, o sea, un CD de Villancicos cortesía de Alsa, con los hits maravillosos como Los peces en el río, no sé, Fum, 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 25 de diciembre, quiero decir, ¿quién no tiene ganas de esto? ¿Quién va a querer utilizar Spotify, Prime Music, Shazam, lo que coño sea reproductor de música, con todo lo que hay ahora? ¿Quién va a querer utilizar eso teniendo este CD de Villancicos al alcance por un euro? Es algo maravilloso, maravilloso. Y luego después la portada del CD que tampoco sí se aprecia, que parece, no lo sé. Dos fantasmas ahí puestos como dos... Sí, no sé, especímenes. Un euro. Maravilloso. Si en la primera entrega de Gualapú veíamos aquellos accesorios de baño pintas que incluían una escobilla, ahora ha llegado la evolución de la escobilla con la escobilla de baño de agente secreto terminada en pistola. Ojo, por supuesto jamás usada. Estupendo que me lo cuentes, como digo siempre, porque no me esperaba menos, quiero decir, supongo que no esté llena de mierda. Pero vamos, es lo más. ¿Cómo es ir a echar un truño en el buen VC y después utilizar ahí la pistolaca para remover la mierda? Yo, de verdad, cinco pavos. Me declaro súper fan y la foto ahí del pavo este o la pava modo agente secreto con sus gafas, me puede. Me puede, me puede, me puede. Además pone Spassolone per VC arma, que debe ser italiano, o sea, un arma de destrucción masiva. Ay, es que no sé ni qué decir. Caja madera Coca-Cola. Antigua caja de madera de Coca-Cola, bastante buen estado. Perdón, no estoy muy de acuerdo en eso, pero bueno, ideal para decoración vintage. 500 pavos la caja. Pues nada, estupendo, 500 pavacos una caja. Quiero decir, me compro una caja de madera en Ikea y por 500 pavos te la pinto con el dedo gordo del pie. Y te le pongo un lazo y te la llevo hasta el bacete. Ya he tardado mi garganta en dar por culo, perdonad. Pero ahí no queda todo, porque después he encontrado este otro que pone Primera caja de Coca-Cola. ¿Qué quiere decir Primera caja de Coca-Cola? Es la primera caja que se inventó en el mundo, no lo sé. Esta vale ya el doble. Si os parecía poco 500 pavos, pues mil. Toma ya, mil pavos. Primeras cajas de Coca-Cola, cuidada sin restaurar, muy cuidada. Cuidada sin restaurar, muy cuidada. ¿En qué quedamos? ¿Está restaurada, no? ¿Está muy cuidada? No lo sé. Por muy cuidada que esté, Telita marinera, mil pavos. Nada, pues un sueldo de una persona normal aquí en España. No nada, pues este mes me gasto el sueldo en una mierda de caja de madera de Coca-Cola. Estupendo. No sé, es que antes me compro unas pegatinas de Coca-Cola y las pego. Lo dicho, lo pinto yo a mano. Hago el pino puente, cualquier cosa. Antes de gastarme, mil pavos, ni 500, ni nada. Flipando estoy, yo no sé. Por muy vintas que sea esto y por muy... No sé, creo que se nos está yendo un poquitito la pinza. Lo peor es que seguramente, como en el mundo hay gente para todo, es posible que incluso haya alguien que pague ese dinero por ella. Y para el final, como no he dejado lo mejor, juego de la ruleta rusa. ¿Hola? Creo que no sabes... Hola, persona que has puesto este anuncio, no me vas a ver en la vida, pero bueno, yo te hablo. Igualmente como si me estuvieras viendo. Creo que no sabes lo que es la ruleta rusa. Quiero decir, es un juego... en el que se utiliza un revólver, ¿eh? Y... alguien se muere. Quiero decir, es un juego mortal. Y esto es... una mierda de ruleta, un mini casino en casa, de estos vintas, de juegos de azar, que no sé en qué momento has puesto juego de la ruleta rusa. Es que me hace... No sé, no me hace gracia en realidad, porque este juego es mortal. Pero, sinceramente, hay que cambiar ese título, porque de ruleta rusa no tiene nada. O sea, es en plan... Te vendo esta mierda y de regalo... El revólver. En fin. De verdad. Ya que subes algo, por lo menos, infórmate un poquito y pon la descripción bien. Digo, ¿eh? No lo sé. Pues nada, vente pavos. La ruleta rusa. ¡Ole! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estas buenas mierdacas de Wallapop. Espero que os haya gustado el vídeo, haberos reído un poquito en mi compañía, haberos entretenido. Ha sido un vídeo cortito, pero bueno, eso. Era para pasar un poquito así de risa. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis hacérmelo saber dejándome vuestro like. Si es la primera vez que me ves, has llegado aquí y has dicho, esta chiflada está como una puta cabra. Se merece mi suscripción. Pues yo te lo agradezco. Te suscribes por aquí abajo. Pones suscribirse. Es gratis. Yo soy feliz. Y eso. Lo dicho, la primera entrega de estos la dejo en la cajita de info por si no la habéis visto. También con otras buenas perlas. Y nada, me pongo ya en la búsqueda de nuevas maravillas para la siguiente entrega. Muchos besitos. Que tengáis muy feliz semana. Cuidaros. Chao. Chau. 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 Chau.